Yo no vine a este mundo a complacer a nadie Yo vivo a mi manera aunque a muchos les duela Con nada vine al mundo y de aquí nada me llevo Y por eso mi vida la disfruto como puedo Lo que me he conseguido ha sido trabajando Con sudor y talento muy bien me lo he ganado Entonces yo no entiendo por qué viven rajando Y entre más me critiquen yo seguiré triunfando No sufran más por mi vida Y dejen ya tanta envidia Si a mí nadie me mantiene Entonces no se metan en mi vida Si a mí nadie me mantiene Entonces no se metan en mi vida Si estás en la pobreza te miran con desprecio Y si tienes dinero dicen que fue robado Lo que me he conseguido ha sido trabajando Con sudor y talento muy bien me lo he ganado Entonces yo no entiendo por qué viven rajando Y entre más me critiquen yo seguiré triunfando No sufran más por mi vida Y dejen ya tanta envidia Si a mí nadie me mantiene Entonces no se metan en mi vida No sufran más por mi vida No sufran más por mi vida Y dejen ya tanta envidia Si a mí nadie me mantiene Entonces no se metan en mi vida Si a mí nadie me mantiene Entonces no se metan en mi vida